Tengo el orgullo de poder presentar a una mujer guanuqueña de corazón, Marli Obregón, la voz que conquista corazones, aquí, allá y en todo el Perú, con los importadores del ARPA. Curarme la herida yo quisiera, la herida de este corazoncito, para yo volver a enamorarme, para así tener nuestro cariño. Curarme la herida, poquito a poquito, mi corazón sagará, ay Diosito lindo. Curarme la herida, poquito a poquito, mi corazón sagará, ay Diosito lindo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mío? Un amor puro y sincero, tiene que ser mal pagado. Ya no sobras Marli, seguimos uniendo corazones, expresando sentimientos, vamos recorriendo todo el Perú. Curarme la herida yo quisiera, la herida de este corazoncito, para yo volver a enamorarme, para así tener otro cariño. Curarme la herida yo quisiera, la herida de este corazoncito, para yo volver a enamorarme, para así tener nuestro cariño. Curarme la herida yo quisiera, la herida de este corazoncito, para así tener nuestro cariño. Curarme la herida de este corazoncito, para así tener nuestro cariño. Curarme la herida de este corazoncito, para así tener nuestro cariño. Y con mucho cariño para ti, Adonis Jr., siempre por todas Juan Hugo. ¡Gosa la vida, Elvis Bermeo, por ti una! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita mami! Para mi gente linda de la Unión 2 de Mayo ¿Dónde están las chicas lindas de Pachas? ¡Arriba y a la Huilca! ¡Siempre contigo, Merli Obregón!